Vamos a hacer un levantamiento para definir todos los que son nuestros cementerios patrimoniales, pero nosotros vamos un poco más allá. En cada uno de los distritos municipales se ha estado trabajando, como dijo nuestro presidente, con la construcción de cementerios, con la adecuación y con otros servicios funerarios en sentido general. El tema de los alcarrisos es un tema que ya la Liga Municipal Dominicana está interviniendo y se le va a dar salida oportuna a él. Yo he visto al secretario general de la Liga Municipal Dominicana trasladarse al lugar y ellos tienen esa responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.